Es por todo en general, porque nunca fui querida Si me equivoqué, todo lo apagué en los meses Lo que recibí, yo lo devolví con crecer Si me enamoré de ti, yo nunca fui querida como las demás Si he sembrado rosas, tu veleces finas, pero nada más No, no es por nada en especial, es por todo en general Porque nunca fui querida Si me equivoqué, todo lo apagué en los meses Lo que recibí, yo lo devolví con crecer Si me enamoré de ti, yo nunca fui querida como las demás Si he sembrado rosas, tu veleces finas, pero nada más Si me enamoré de ti, yo nunca fui querida como las demás Si he sembrado rosas, tu veleces finas, pero nada más No, no, no ¡Gracias! ¡Gracias!